Hoy vamos a hablar con Yulisa Díaz sobre su carrera de actuación. Bienvenida al programa. Gracias. Primero que nada, ¿cómo tú te inicias? ¿Qué te hace decidirte a irte por esto desde la actuación? ¿Tú tienes una pasión previa? ¿En qué momento inicia? Bueno, cuando yo estaba pequeña, desde que yo estaba pequeña, yo hacía teatro. Yo tomaba clases en Bellas Artes y hacía obras teatrales en Bellas Artes, hacía obras en la iglesia a la que asisto. Y yo creo que ahí fue donde todo empezó. Después de un tiempo, ya cuando fui creciendo, me dormí en eso. No continué en ese tipo de teatro como hasta los 17 años, que fue cuando hice la última obra. Y después de ahí, cuando me empecé a enamorar del cine, pues entonces entré por el lado de actuación también. Y empecé a hacer cortometraje y ese tipo de cosas. ¿En Bellas Artes? ¿Cuándo uno entra a Bellas Artes? Eso tiene que ser como una edad determinada, yo creo. Yo era pequeña, o sea, te estoy hablando de 12 años. O sea, el que quiere... No, porque yo he oído como que el que quiere... Por ejemplo, si yo, que yo soy un viejo, que yo quisiera estudiar en Bellas Artes. Sí, es un poquito complicado. Por eso no estoy yo en Bellas Artes. Es un poquito complicado, pero si ellos hacen cursos, si hacen ese tipo de cosas, yo creo que... Pero si no quiere decir que, por ejemplo, hacer la carrera completa de actuación... La carrera no, sí tiene que ser. Tienes que agarrarte desde chiquitito. Muy joven, porque joven sí, sé, muy joven. Desde pequeños, sí. Y, por ejemplo, fuera de lo de Bellas Artes, por ejemplo, alguien que quiera iniciar en el mundo del cine, ¿qué sería lo recomendable? Hay centros que dan clase de actuación, como el dominico americano. Y sí, no, porque estudiar la actuación aquí es caro, no es tan asequible a todo el mundo. Siempre hay cursos, hay talleres que dan expertos en actuación. De los mismos actores dominicanos aquí siempre están impartiendo cursos y talleres. Entonces, algunos son gratis, otros son a un precio módico, pues que la gente pueda tomar. Y yo creo que esa es una opción. Particularmente, yo suelo tomar talleres siempre que puedo, de ese tipo de personas. Como en el caso de Rolando Díaz, que es un director cubano, él viene mucho aquí por Funglode y por la DG Cine. Y con él yo he tenido la oportunidad de tomar talleres y cursos de actuación también. Y esos talleres de la DG Cine, bueno, saber que son gratis. Son gratis, sí. Después de todos los otros hay que pagarlos. Exacto. Por eso hay que aprovechar todo lo gratis que vengan. De hecho, esos talleres son gratis para nosotros, pero realmente la DG Cine paga. Tiene un costo, claro. Eso tiene un costo. Es una inversión que se hace, por eso sería muy bueno aprovecharlo cuando se presenta ese tipo de oportunidades. Y, por ejemplo, ¿tú has trabajado ya en algún largometraje? Como extra. Como extra. Como extra. Que quizá ni me vea, pero... Ojalá ya está en una película. Claro. Pero sí, con algo se empieza. De todo, de hecho, cualquier actor de renombre o que nosotros conozcamos ahora mismo tuvo que empezar por abajo. O sea, difícilmente tú comiences con un protagónico, con un papel estelar en una película. De hecho, la gente siempre ve y dice que mira lo que estás haciendo este, eso lo hago yo. Eso no lo haces tú. Lo que pasa es que ese que estás ahí haciéndolo tiene mucho tiempo haciéndolo. Claro. Por ejemplo, mucha gente habla de Boquepiano, pero Boquepiano tiene mil años. Boquepiano está desde la película que se llamaba Un pasaje de ida. Desde Un pasaje de ida. Está, exacto. O sea, una de la primera película dominicana y él estaba actuando en la película. Es mucha la práctica. Y además, yo creo que me he escuchado que él es excelentísimo actor de teatro, además. Sí, sí, eso he escuchado. Yo no lo he visto, pero sí he escuchado que es muy bueno en teatro. Además de eso, por más pequeño que sea el papel que tú tengas. Puede ser que te, qué sé yo, que te muevan en una película a tener un libro en la mano y ya tú tienes que estar parada y no tienes que hacer nada. Son cosas que tú tienes que tomártela muy en serio y tú meterte de lleno en tu papel de la persona que tiene que sostener un libro por un rato. O sea, tú tienes que meterte en tu papel por más sencillo que sea y por más que sea insignificante que mucha gente lo vea, pues es importante que tú totalmente te metas en ese papel para hacer un buen trabajo. De hecho, yo he visto eso, es más estudiantes que me han hecho esa pregunta. No en talleres míos, sino en otro taller que yo he asistido. Por ejemplo, ellas vieron, vamos a poner, Ciudad de Dios o vieron Slut.Millionaire. Entonces, parecería que muchos de esos actores son los muchachos del barrio. Exactamente. Entonces, ellos dicen, no, yo voy a agarrar muchachos del barrio y ya, y voy a hacer mi película. Pero realmente, eso yo creo que es algo que no necesariamente es así. Porque, por ejemplo, si tú agarras a un muchacho del barrio, entonces tú le dices, ahora tú vas a ser un abogado. Exacto. O tú vas a ser un médico. Entonces, tú tienes que tener un acervo cultural. No, incluso si tú tomas un muchacho de barrio y tú pones a ese mismo muchacho de barrio a hacerte un papel de un muchacho de barrio. Él lo hace excelente. No, y puede que se diga, cónchale, se frique y diga, un muchacho de barrio, un muchacho de barrio, y entonces ahí no le salga. Porque mucha gente, o sea, solamente el actor, el que estudia eso y el que se dedica a eso, entiende el hecho de tu, de la naturalidad del papel. O sea, tú como actor, te ponen a hacer el papel de, qué sé yo, de, bueno, a ti no, pero por ejemplo, a mí me ponen a hacer el papel de una prostituta, qué sé yo, y yo tengo que darle ese toque natural, aunque yo nunca en la vida me haya prostituido, obviamente. Pero quizá tú le dices a una prostituta de verdad, mira, nosotros te vamos a grabar y inmediatamente se enciende esa cámara y se queda en shock y no sabe qué hacer. O sea, que por eso es importante tú utilizar actores o personas que hayan por lo menos estudiado algo de actuación. Si uno está iniciando, uno puede empezar tu sobrino, tu primo, tu hermano. Pero después de que ya tú empiezas a ponerte más en serio, o sea, es un proyecto comercial o algo ya, sí hay que contar con un actor, un buen actor. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo próximo para ti como actriz? ¿Tú pretende introducirte más en la industria del cine nacional o internacional? Claro, claro, los planes son esos. O sea, uno comienza como extra, pero yo siempre estoy yendo a castings, yo siempre estoy tomando talleres, los talleres que aparecen de actuación, siempre estoy tratando de prepararme de manera independiente, o sea, yo actúo en mis cortometrajes. Como yo dirigo y produjo cine, pues entonces yo hago mis cortometrajes y en muchos de ellos yo mismo actúo. Actúo en cortometrajes de amigos y personas cercanas que también atienen sus proyectos y pues entonces yo participo y me mantengo entonces en la práctica todo el tiempo. Claro, así cuando llega el momento de participar en un largometraje, en algo mucho más importante, de mayor envergadura, pues entonces ya yo tengo una práctica, tengo una preparación para ver. Eso es importante porque hay mucha gente que quiere aprender con el dinero del otro, o sea, ellos quieren aprender mientras están haciendo la cosa. Eso es, yo, más yo que yo doy talleres de cine, yo siempre le hablo de eso a mis estudiantes que, por ejemplo, yo le digo, ustedes son los que lo están haciendo bien, ustedes no están inventando con el dinero del otro, ustedes se están preparando y por lo que yo veo la preparación de un actor nunca termina porque yo creo que tú siempre sigues estudiando a pesar de que vayas siguiendo consiguiendo más papel y más cosas. Incluso a pesar de que sean cosas que uno entiende que ya uno sabe, siempre se aprende algo, siempre se aprende algo y regularmente uno hace esos talleres y esos cursos con personas diferentes que tienen un estilo diferente, que actúan de manera diferente y se caracterizan incluso por géneros diferentes, o sea, que de todo se aprende. Y yo de hecho creo que es, tú me corregirás en así, pero yo creo que es como un músculo, o sea, tú tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer ejercicio, porque si no haces el ejercicio, aunque lo sepa, después se te va bajando ese músculo. que de hecho la actuación implica el ejercicio de muchos de los músculos del cuerpo, implica movimiento, implica utilizar mucho la boca, la mandíbula y físicamente, o sea, tú estás utilizando los músculos del cuerpo. Los músculos emocionales también. Todo, yo diría que tú lo usas todo. ¿Y tú tienes algún consejo para los que están iniciando en este mundo? ¿Qué tú le dirías a los que quieren entrar a trabajar en películas o que quieren hablar con un director o algo para trabajar en algo? Prepararse, constantemente, prepararse y estudiar para que cuando llegue la oportunidad, la gran oportunidad, no esté preparado. Sobre todo, que no se desanimen, aquellos que están comenzando, no se desanimen si van a castings y nunca los llaman, si ven que en las películas aparecen las megadivas, los de emboceros e incluso los narcos como Sobeida ahora, que no se desanimen, o sea, que continúen yendo a los castings, que continúen preparándose y que continúen esforzándose, o sea, que no desistan. Dependientemente de cómo se vean las cosas, que no hay oportunidad, que no desistan. De hecho, ahora que tú mencionas eso de lo de un vocero, que hay un meme, meme, ¿qué se dice? En internet y que de un, como una ranita o algo, que se dedica a suicidarse. Sí, yo misma la subí ese en una ocasión. Lo que pasa es que ahí hay algo, o sea, esas personas las contratan en la película y es por una razón, que es una razón que uno debe de tomar mucho en cuenta, o sea, tú puedes también estudiar todo lo que tú quieras, pero hay otras cosas aparte, o sea, nadie va a hacer el marketing por ti, de ti. Sí, claro. O sea, porque esas personas las escogen es porque son celebridades. Exacto, sí, estamos claros que cuando, algo que usan mucho los directores ahora cuando hacen largometrajes en conjunto con las distribuidoras de películas, las casas distribuidoras de películas como Caribe en Cine me parece del cine, es que ellos garantizan la taquilla, o sea, ellos tienen que tener una garantía de que la gente va a ir a ver las películas y por eso entonces utilizan personas conocidas, famosos, que la gente inmediatamente lo vea en el trailer o en el cartel, pues va a ir a ver la película, eso seguro. Muchas gracias por esta entrevista y yo dirigirme ahora a la audiencia. Yo espero que este capítulo les haya gustado y no olviden suscribirse, darle a me gusta y compartirlo con sus amigos y aquí les dejo algunos de mis capítulos anteriores y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!